Vamos a la Palabra de Dios en 1ª de Juan, capítulo 2. Versículos 12 al 14. Ya les anuncio que así como hoy vamos a hablar de cuatro privilegios del creyente, la semana que viene hablaremos de el creyente no ama el mundo. Y es un texto ya que tendrá otro tono porque Juan dirá no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él. Entonces el tono del mensaje será completamente distinto, pero hoy Juan hace un inciso para decirnos esto. 1ª de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Leemos lo siguiente. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan se dedica a escribir en esta carta a tres grupos de personas que él menciona prácticamente de esta forma. Hijos, jóvenes y padres. Hay dos maneras de pensar en este texto cuando vemos la manera de escribir de Juan al decir hijos, padres, jóvenes. Algunos piensan que Juan está dirigiendo cada mensaje a un sector de la iglesia en particular. Porque sabemos que esta carta es para creyentes y sabemos que en la iglesia, entre los creyentes, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos padres. Y algunos piensan que Juan está dedicando unas palabras a cada sector en concreto. Unas palabras para los que son hijos, unas palabras para los que son jóvenes. Unas palabras para los que son padres. A mí me cuesta verlo muy claro de esa forma por un hecho. Porque lo que le dice a uno aplica a cualquier creyente, ya sea joven o ya sea padre o ya sea más pequeño en edad. Así que cuando Juan le dice a los que llama hijos una cosa y Juan le dice a los que llama jóvenes otra cosa. Y Juan le dice a los padres otra cosa. Yo no creo que esté desglosando el mensaje para cada sector de la iglesia. Sino que yo creo que creo es que Juan está apuntando a toda la iglesia. Desde los jóvenes hasta los más adultos. Pero lo que Juan va a decir son cosas que todo creyente tiene. Todo creyente ha alcanzado en Cristo. Todo el creyente ha recibido en Cristo. Si bien es cierto que hay otra manera de verlo un poco y es el desglose que hace Juan cuando habla de niños, de hijos, de padres, de jóvenes. Y ahí sí que yo puedo estar un poco de acuerdo. En el hecho de que Juan posiblemente está hablando de que a la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tenemos personas en niveles de madurez diferentes. Tenemos niños en la fe, tenemos jóvenes y tenemos adultos en la fe. Pero al final lo que Juan le dice a todos son cosas que aplican a cualquier creyente. Cada una de las frases de este pasaje sirve para mí y sirve para ti. Porque son cuatro cosas que yo encuentro en este texto que Jesús nos ha dado. Son cuatro cosas que Jesús ha permitido en nosotros, nos ha brindado en esa salvación gloriosa. Antes de nada, quiero hacer un paréntesis para traer dos palabras que aparecen aquí. Que en algunas traducciones las tradujeron igual que la Biblia de las Américas las cambia porque el griego original es distinto. En el versículo 12 leemos que se dirige a los hijos. La palabra hijos ahí en el griego original es tecnión, tecnión. Esa palabra se puede referir a infante, a un niño pequeño simplemente. Pero también es una palabra que a veces se refiere a cristianos, a gente conversa, a un regenerado. Vosotros sabéis que a lo largo de la escritura vemos eso más de una vez, hijitos, referido a los creyentes. Piensen que Juan tiene el corazón de un pastor, tiene el corazón de un pastor. Y a pesar de que Juan no enseñe lo que los apóstoles modernos enseñan sobre la paternidad espiritual y estas cosas que están de moda hoy en día. Juan ve a la congregación con el cariño, con el cariño de un pastor y es muy similar al cariño de un padre. ¿Y por qué digo yo que el cariño de un pastor es muy similar al cariño de un padre? Porque un padre, entre otras muchas cosas, además de proveer cosas materiales, un padre vela por el estado espiritual de sus hijos, vela por la vida de sus hijos, vela por el caminar de sus hijos. Un pastor hace eso, un pastor se preocupa por el estado espiritual de aquellos a los que pastorea, se preocupa por sus vidas, por las decisiones que toma, por cómo les va en su caminar. Y por eso vemos expresiones en Juan muy fraternales al referirse a la iglesia como hijitos, como hijitos. Es más, vemos a Pablo en una ocasión, si recuerdan, hablando a Timoteo y diciendo que lo ha servido como un hijo a un padre. Y hablando que la relación de Pablo y Timoteo era muy fraternal, como de padre a hijo. No es, repito, como la paternidad espiritual que se escucha en algunas enseñanzas de YouTube de estos apóstoles modernos. Nada que ver, nada que ver. Porque ellos te empiezan a enseñar que sin su bendición no puedes ir a ningún lado, que necesitas estar bajo su cobertura para estar protegido, y cuando se enfadan con Teo te quitan su cobertura, y esas cositas raras. Pero esto es simplemente una actitud fraternal. Yo te cuido, como un padre cuida a un hijo, porque te amo, porque velo por tu vida, velo por tu alma. Y por eso Juan usa esa palabra muchas veces, hijitos, hijitos. Así que la palabra tecnión, que aparece en el versículo 12, aquí como hijos en español, es una palabra que puede significar niños, de edad temprana, infantes, y puede significar creyentes, convertidos. En el 13, algunas traducciones vuelven a poner hijos, vuelven a poner hijos. La Biblia de las Américas pone niños esta vez, porque la palabra ya no es tecnión, en este caso la palabra es paidión, paidión. Y también se utiliza a veces para referirse a un infante, a un niño pequeño. Pero así como la palabra de antes, además de para un infante, se usaba para creyentes convertidos, la palabra de ahora, del versículo 13, además de para un infante, también se utiliza para cristianos inmaduros, para niños en la fe, para niños en la fe. Recuerdan en hebreos, que debiendo ser ya maestros, son como niños, que necesitan leche espiritual. Esto nos enseña que en la iglesia hay niños espirituales, hay bebés en la fe, y son claramente visibles. La inmadurez espiritual se ve, suelen ser esas personas que no piensan antes de actuar, que hablan demasiado, que aconsejan sin saber mucho, que son muy emocionales, poco racionales, que quieren hacerlo todo y luego no abarcan todo, y empiezan a tomar decisiones que luego se vuelven cargas, y tú ves que tienen ganas, que tienen buenas intenciones, pero son niños. Y los ves de lejos como diciendo, después va a tener que dejar algo. No puede estar en todo, no puede hacer todo. Quiere estar con todos los hermanos y los ves. Se quiere meter en todas las cosas de la iglesia, estar todos los días con los hermanos, pero tú desde tu madurez dices, tiene que tener tiempo para sí mismo, para estar a solas con Dios, para estar con su propia familia. No puede estar siempre en casa ajena, pero tú lo ves desde la madurez como diciendo, ya lo aprenderá. Yo le aconsejo, yo le enseño con la Escritura, pero ya aprenderá a veces a golpes que a veces el ímpetu no es bueno, a veces el correr no te hace llegar más lejos. Recuerden, hermanos, que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, no es un sprint, es un maratón. No hay prisa, no hay prisa. Como esa gente que llega y ya quiere servir, no hay prisa, no hay prisa. Piensa ser cristiano toda la vida, ¿no? No hay prisa, no hay prisa para servir al Señor, no hay prisa para hacer las cosas. Hay que prepararse, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que madurar en carácter, en conocimiento. Y todo eso nos hace luego dejar de ser niños, paidión, cristianos inmaduros. Esto nos enseña, cuando el apóstol Juan se refiere a los creyentes como niños a veces, que en la iglesia no todos tenemos el mismo nivel espiritual, y hablo nivel espiritual a nivel de madurez, no somos iguales de maduros en la fe todos. Hermanos, si en la Biblia hay un versículo que dice que debemos soportarnos los unos a los otros, es que va a haber momentos que va a ser necesario soportarnos. ¿Y por qué nos vamos a tener que soportar? Por dos cosas. Una, todos somos pecadores. Juan ya lo ha dicho, el que dice que no peca miente, el que dice que no tiene pecado miente. Sí, no practicamos el pecado, no somos esclavos del pecado, pero caemos. Y un día tenemos un mal día, y un día me levanté cruzado y no tengo ganas de saludar a la gente, y no actúe bien, ¿y qué van a tener que hacer mis hermanos? Soportarme. Y un día tomaré una mala decisión que hará daño a un hermano, y no habrá sido mi intención. ¿Pero qué va a tener que hacer el hermano? Soportarme. A no ser que sea un niño en la fe, que entonces le dará una pataleta, tomará represalias, se vengará, me girará la cara, y mostrará que es un niño en la fe. Pero en la iglesia nos vamos a tener que soportar. Soportar, porque van a pecar contra nosotros. Hermano, en la iglesia pecarán contra ti, tarde o temprano. No sé quién será, igual soy yo sin querer también, pero en la iglesia alguien te ofenderá un día, alguien te fallará un día. Es más, alguien a veces lo hará hasta queriendo. ¿Y sabes qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que soportarnos. Nos soportamos en primer lugar porque hay pecadores, somos pecadores, y eso nos lleva a momentos que va a requerir perdonar, humillarse, tragar el orgullo, soportar, pero también nos vamos a tener que soportar, porque hay gente inmadura. Los inmaduros caen bien, pero a veces cansan, hacen cosas que irritan, hacen actitudes, dicen cosas, toman decisiones que a veces afectan a otros, y te entran ganas de pararlos en seco, y decir, para ya, quieto, frena ya, porque al final ves que va a acabar pasando factura a otros, pero no los puedes echar, porque un día madurarán por la gracia de Dios, pero ¿qué tienes que hacer? Soportar. Hermanos, nos soportamos porque somos pecadores, nos soportamos porque en la iglesia hay gente inmadura, es más, los maduros son los responsables de velar por los inmaduros. La Biblia nos enseña que no todos somos iguales en la fe. Romanos 15.1, por ejemplo, dice lo siguiente. Así que nosotros, los que somos fuertes, hay fuertes, y en este caso Pablo, no creo que con soberbia, pero realista, a la hora de decirlo, Pablo se incluye, no dice vosotros los que sois fuertes, dice nosotros los que somos fuertes, Pablo se incluye entre ellos, dice debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. En la iglesia hay fuertes y hay, y hay débiles. ¿Y quién debe llevar las flaquezas de los débiles? El Señor. Nosotros, los que somos fuertes. En ese contexto, si tú lees alrededor del pasaje, te darás cuenta que Pablo está hablando de comida y de estas cosas, de que había gente que por costumbre y tradición decía, no, esto no se puede comer, esto no se puede comer, pero Pablo ya había entendido que en Cristo se podía comer, se podía comer todo, él se sentía libre para comer cualquier cosa, pero Pablo dice que hay gente débil que todavía no ha entendido plenamente el Evangelio y se priva de cosas que no es necesario que se prive, pero Pablo no dice, recházalo, sino al contrario, Pablo dice que debes llevar sus flaquezas y no agradarte a ti mismo. Es como que Pablo dice, si tú invitas a ese débil a comer a tu casa y tú sabes que el cerdo, él todavía piensa que es impuro y no se puede comer porque no ha entendido plenamente el Evangelio y la obra de Cristo, tú no hagas chuletas, invita al débil y haz pollo porque lo amas y a pesar de que sabes que todavía lo que le falta es un conocimiento pleno de lo que ha alcanzado Cristo, tú no quieres perturbarle porque lo amas y esperas un día que él aprenda, que el Señor se lo muestre, pero mientras vas a ser tolerante con su debilidad. Pablo dice, unos comen solo legumbres, otros creen que pueden comer otras todas las cosas. Dice, para unos unos días son especiales, para otros todos los días son iguales. Pablo dice que los fuertes, los que han, y en este caso fuertes, se refiere a los que han comprendido plenamente el Evangelio, que deben ser tolerantes con los débiles. Mira que dice Hebreos 5, 12 y 13, ya lo hemos estudiado. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado, sí, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. ¿Y niño a quién no se refiere porque tiene cinco años? Sino porque es un niño en la fe. En la fe. ¿Y qué necesita el niño en la fe? No necesita que le reveles los secretos de Apocalipsis. El niño en la fe quiere averiguar qué es Apocalipsis porque los niños quieren primero eso. ¿Qué es el monstruo de los cuernos? ¿Qué son esto de las tantas cabezas? Háblame del anticristo. ¿Sabes lo que es la justificación? ¿La regeneración? ¿Qué es el Evangelio? Deja las cabezas y los cuernos. Vamos a la leche primero. Ya te daremos alimento sólido cuando toque porque si no te vas a atragantar. Estás queriendo edificar la casa por el techo. Pero los niños necesitan leche. Entonces hay niños. Mira lo que dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta ¿Quién tiene que ir a restaurar a quien es sorprendido en alguna falta? Los espirituales. Vosotros que sois espirituales restauradlo. ¿Por qué tiene que ir el espiritual? Porque el espiritual lo va a hacer bien. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Hasta para corregir no debería ir cualquiera. Porque un nuevo en la fe un niño en la fe puede ser hasta torpe. Por eso me da miedo gente que lleva un año en el Señor y ya está dando mil consejos a la gente. Y yo pensando ni sabes gatear. Y ya sabes dirigir a todos bíblicamente. No, tú estás en el tiempo de pedir los consejos. Pero el niño no. ¿Qué le pasa a los jóvenes de hoy? ¿No creen que saben todo? Que no necesitan el consejo de los padres que los padres son viejos carcamales que ellos ya saben saben dos letras del abecedario y ya creen que hablan en griego. Pues en la fe pasa lo mismo. Hay gente que llega se aprende dos versículos en unos meses y ya cree que que es el apóstol Pablo y ya va enseñando a la gente aconsejando a todo y tú niños niños para aconsejar no puede ser cualquiera para ir a corregir no es cualquiera ni de cualquier manera porque puede ser contraproducente puedes dar un consejo que haga daño que tome una mala decisión que deshonre al Señor o puedes corregirlo de una manera que lo lastime en vez de que lo restaure tiene que ser gente madura espiritual entonces en la iglesia no todos estamos al mismo nivel y no hablo de nivel de que hay mejores y peores hablo de madurez eso no nos hace mejores cristianos que otros pero el tiempo nos hace más maduros la experiencia nos da más conocimiento y es bueno y eso no hay que envidiarlo porque eso nos va llegando a todos con el tiempo es más hay que disfrutar de que el Señor en medio de su pueblo tenga gente madura tenga gente anciana gente de la que poder aprender gente de que poder tomar como referente a la que poder imitar para que yo aprenda y mañana a mi tiempo de madurez yo pueda enseñar a los que sean niños todo tiene etapas y a veces nos las queremos saltar como las niñas de hoy que quieren ser mujeres con 12 años hermano Dios hace las cosas en orden entonces partimos de la base de que había personas diferentes había gente con nivel de madurez espiritual había niños probablemente creyentes inmaduros pero todos son creyentes padres jóvenes hijos niños son todos creyentes y todos son beneficiarios de estos privilegios que vamos a ver y que son cuatro y que espero poder explicarlos rápidamente el primero el perdón de los pecados Juan luego les va a decir el problema y el peligro de amar las cosas de este mundo pero antes les quiere recordar quienes son que son creyentes y hermano a veces nosotros los creyentes deberíamos recordarnos lo que somos y lo que tenemos en Jesús ¿sabes por qué muchos creyentes cargan culpa de cosas pasadas? porque no han entendido o no se recuerdan cada día que han sido perdonados en Jesús o sea yo tengo que pedir perdón por lo que hago cada día pero yo no me voy a seguir culpando por el pecado de hace cinco años porque Jesús me ha perdonado y en la cruz pagó por todos mis pecados y si Él me ha perdonado ¿acaso soy yo mejor que Dios para no perdonar lo que el propio Dios perdonó? por eso los creyentes debemos recordarnos que uno de los primeros beneficios que tenemos en Cristo es el perdón de pecados porque eso nos da consuelo porque lidiamos con la culpa y a veces es una culpa que nos atormenta y más cuando aparece algún acusador del pasado para recordarnos lo que hicimos ahí nos vuelve a venir el recuerdo pero así como llega el acusador para recordarnos lo que hicimos tiene que llegar el evangelio para recordarnos lo que recibimos después en Cristo si yo fui un hijo terrible y a lo mejor puedo llegar un día a casa mi madre mi madre decir recuerdas como me tratabas tú digo sí pero ya Cristo me perdonó y ahora soy nueva criatura la primera cosa hemos recibido perdón de pecados mira como empieza el versículo 12 os escribo a vosotros hijos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre qué maravilla hermano tus pecados han sido perdonados por el nombre del Señor Jesucristo cada vez que recuerdes tus pecados pasados recuerda has sido perdonado en el nombre de Jesús has sido perdonado tu deuda ha sido cancelada hermano llámese violación llámese robo llámese asesinato llámese prostitución llámese vicio de cualquier tipo has sido perdonado en Jesús los hombres tenemos dificultad de perdonar ciertos pecados Dios no Dios perdona al mentiroso así como al violador si hay arrepentimiento hay perdón por parte del Señor y eso da esperanza sobre todo aquellos que han pecado en cosas que sienten que no merecen perdón igual para los hombres no pero para Dios no hay pecado que no se pueda perdonar a no ser la blasfemia contra el Espíritu Santo todos nuestros pecados han sido perdonados y esa es la palabra que debes grabarte ¿cuántos? todos Jesús no pagó por algunos de tus pecados Jesús no pagó por muchos de tus pecados Jesús pagó por todos tus pecados Colosenses 1 13 y 14 porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención dos puntos el perdón de los pecados recuerdan el domingo escogido si redimidos que es redimidos que es redención el perdón de los pecados hermano que manera maravillosa de explicar lo que Jesús hizo por nosotros Dios nos sacó de las tinieblas nos llevó al reino de su Hijo amado nos llevó a la luz y allí en el reino de su Hijo en su Hijo tenemos redención el perdón de los pecados el propio apóstol Pablo también en Colosenses también en el capítulo 2 esta vez y también versículos 13 y 14 dice y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne como estábamos muertos muertos así como es importante recordar lo que hemos recibido en Cristo es importante recordar también como estábamos sin él para no volver a aquel lugar de donde Dios nos estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne él os dio vida juntamente con él habiendo perdonado ¿cuántos? todos estábamos muertos pero él perdonó todos nuestros delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado en medio y lo ha clavado en la cruz hermanos sabes que es ese documento es interesante sabes que es ese documento de deuda que consistía en qué en decretos sabes cuáles son esos decretos que nos condenaban no matarás honra a tu padre y a tu madre no tomarás el nombre de Dios en vano no darás falso testimonio no codiciarás la mujer de tu prójimo sabes que son cuáles serán los decretos que nos hacían culpable los decretos de Dios la ley de Dios saben porque antes hay ese texto que dice la letra mata sabes que era la letra era la ley no es que la ley mate pero la ley nos muestra que estamos muertos la ley no mata porque la ley es buena la ley es perfecta Jesús la cumplió perfectamente pero cuando nosotros vemos la ley de Dios y nosotros vemos según la biblia que sólo el que la cumple perfectamente será salvo que tenemos muerte porque quien la cumple perfectamente quien ha cumplido todos esos mandamientos nada entonces esos decretos que son santos y buenos para nosotros son una condenación porque nos muestran que somos pecadores como Pablo dice yo no sabría que soy un ladrón si la ley no dijera no robarás la ley nos muestra nuestra maldad la ley nos muestra nuestra condición ante Dios pero Jesús toma nuestra nuestra deuda toma esos decretos que nos hacían culpables los pone en la cruz y los clava ahí diciendo yo cumplí por ellos yo pagué por ellos y cada uno de esos decretos que decía culpable 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 yo pagué por cada uno de ellos y ahora es inocente 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 por la sangre del cordero hebreos capítulo 10 versículo 11 y 12 dice así y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados mire que interesante y lo veremos más a fondo porque hebreos está para los martes ya vamos a entrar en el 10 dentro de no dentro de unos meses y pero mira qué interesante que nunca pueden quitar los sacrificios calmaban a Dios satisfacían la ira de Dios pero cambiaban a la gente para nada no llegaban al corazón que he robado que tengo que hacer saca saca un cordero sacrifícalo listo Dios está tranquilo no quitaban el pecado no cambiaban el corazón del hombre sólo calmaban la ira de Dios sin embargo pero él Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio antes eran muchos constantes él hizo un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios él hizo un solo sacrificio y pagó por todos nuestros pecados y que tenemos entonces hemos sido perdonados de los pecados pero el perdón de pecados que ha traído libertad de que de la condenación estábamos condenados hermano íbamos derechos al infierno que nunca se te olvide tú no tenías un hueco en el corazón que sólo Jesús podía llenar tú no estabas triste y Jesús vino a curarte de la de la depresión tú te ibas al infierno conmigo y él perdonó nuestros pecados él nos libró de la condenación romanos 8 1 por consiguiente porque hemos sido redimidos porque nuestros pecados han sido perdonados por consiguiente ya no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu me gusta este texto por un motivo porque normalmente la gente sólo dice la primera frase ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y la gente feliz todo el mundo que viene a la iglesia feliz yo estoy en Cristo yo estoy en Cristo yo estoy en Cristo yo no soy condenado pero Pablo añade una cosa que para mí es fundamental los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu si Jesús te ha hecho libre de la condenación es porque te ha perdonado los pecados y si Jesús te ha perdonado no sólo te ha perdonado te ha hecho libre de la esclavitud al pecado por lo tanto si Jesús realmente te ha perdonado ya no vives en la carne por eso Pablo da ese detalle para que no se cuele ningún listo que diga que yo voy a la iglesia todos los días ninguna condenación hay para mí no cómo vives en la carne o en el espíritu si estás en la carne aunque vayan a todos los cultos para ti si hay condenación no hay condenación para los que están en Cristo y Pablo los define los que no están en la carne sino en el espíritu porque luego en el versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios esos son hijos de Dios lo mismo pasa con personas que dicen no yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios no pero si a ti te guía la carne te guían tus deseos te guían tus pasiones tú no eres un hijo de Dios porque Pablo dice quienes son los hijos de Dios los que son guiados por el espíritu de Dios si hermano a todos los que han creído a los que le recibieron Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios pero eso no es solo lo que dice la Biblia la Biblia dice eso y es verdad pero eso se traduce en personas que si ha pasado eso son guiadas por el espíritu de Dios guiadas por el espíritu de Dios no se refiere a que tienen una voz constante en la oreja que les dice derecha izquierda ponte la camisa azul y la corbata negra que combina con el cinto y los zapatos guiadas por el espíritu de Dios significa que están sometidas a la voluntad del espíritu de Dios y la voluntad del espíritu de Dios está revelada en la palabra de Dios una persona que es guiada por el espíritu de Dios es guiada por la palabra que el espíritu que el espíritu ha inspirado el espíritu ya nos ha dado su guía está en las escrituras está aquí aquí dice como son guiados sus hijos como son como padres como son como esposos como son como hijos como son como pastores como son como hermanos y los que son guiados por el espíritu viven conforme a su palabra a su palabra así que el primer privilegio de todos los creyentes es que han recibido el perdón de los pecados segundo segundo privilegio de todos los creyentes que el mundo no tiene hermano porque es triste pero eso no lo tiene los impíos yo puedo sentarme con mi mamá con mi hermana las quiero muchísimo pero muchísimo pero yo tengo delante personas que no han sido perdonadas por Dios y el segundo privilegio tampoco lo tienen no tienen conocimiento de Dios conocimiento de Dios y ojo hay que matizar la gente puede pensar en un Dios a su manera pero hablamos del conocimiento verdadero del Dios de las escrituras versículo 13 decía así os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio quien es el que ha sido desde el principio os he escrito a vosotros niños porque conocéis al padre os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio lo repite en el 14 así que padres niños tienen una cosa en común creyentes tienen una cosa en común han conocido a Dios han conocido a Dios para llegar a esto debemos entender la condición primero de los no creyentes porque tú puedes encontrar a gente que dice yo creo en Dios a mi manera yo creo en Dios pero no en la iglesia yo creo en Dios pero no sigo religiones son las típicas frases que uno que uno que quiere seguir viviendo pecando dice porque cuando te dicen eso es decir yo tengo como cuando salen estos cantantes que dicen ser cristianos como Camilo por la tele y te dicen yo soy espiritual tengo una relación con Dios y sale su mujer y va a luna y dice no Camilo tiene una relación muy bonita con Dios si no te lo dicen no te lo crees y si te lo dicen tampoco porque así está todo el mundo todo el mundo dice que conoce a Dios la pregunta es a que Dios a que Dios porque el problema del hombre siempre ha sido uno ¿sabes cuál? mira Romanos 1.20 mira que dice porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa hermano Dios se ha mostrado al mundo pero el mismo texto de Romanos dice lo que el mundo hizo con eso no lo honraron como a Dios ni le dieron gloria sino que le dieron la espalda y adoraron a la criatura se hicieron imágenes de cuadrúpedos de aves de reptiles y adoraron a la criatura en lugar de al creador Dios se ha revelado pero el mundo no lo ha conocido no lo ha conocido y cuando el mundo no conoce a Dios aunque tenga una idea de que Dios está ahí va a vivir de una manera contraria a la voluntad de Dios porque Dios no dice que no no lo han visto que no han sabido de su existencia no dice que le han dado la espalda que lo han negado y lo han desobedecido lo han deshonrado y eso es lo que hace el mundo todas las personas que te dicen que creen en Dios a su manera son personas que viven su propia vida con el concepto intelectual de que hay algo ahí arriba de que la vida no acaba aquí de que habrá algo después de la muerte no saben qué es un misterio pero creo en algo yo tengo una noción de que hay algo llámalo poder llámalo energía llámalo karma llámalo pero algo hay pero déjame vivir como me dé la gana porque ese algo está ahí yo estoy aquí pero eso no es conocer a Dios eso es tener ideas pensamientos filosofías ideologías sobre lo que es Dios pero no es conocer a Dios porque han salido sectas y herejías a lo largo de la historia que hablaban cosas de Dios pero no eran la verdad de Dios y no conocían a Dios el mundo ha caído en un corazón necio como en Salmos 14 1 dice el necio ha dicho en su corazón no hay Dios se han corrompido han cometido hechos abominables no hay quien haga el bien así que esa es la condición del mundo le ha dado la espalda a Dios está enemistado con Dios no conoce a Dios así éramos todos todos aunque vinieras de una familia que iba a la iglesia eso no significa que tú conocías a Dios tú conocías lo que tu familia te decía de Dios tú conocías lo que en la iglesia escuchabas de Dios tú conocías lo que el pastor decía de Dios pero eso no significa conocer a Dios cuidado que muchos escuchan de oyen de pero no conocen a Dios el mundo no conoce a Dios nadie que no haya nacido de nuevo no conoce a Dios los impíos no conocen a Dios incluso incluso algunos que creen que son pueblo y no lo son tienen ese gran problema y para muchos a lo largo de la historia ha sido un gran problema incluso para el pueblo de Dios la falta de conocimiento de Dios o sea es 4 o 6 mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos el mundo no conoce a Dios el necio dice que no hay Dios y el gran problema del pueblo de Dios a lo largo de la historia era uno la falta de conocimiento y no significa conocimiento intelectual porque dice por cuanto has desechado mi ley no es que no la conozcas es que la has desechado conocían la ley sabían cuáles eran los mandatos de Dios pero los dejaron de lado porque no conocían a Dios el conocimiento de Dios no se trata de algo intelectual se trata de algo relacional cuando Oseas dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento no era que no sabían cosas de Dios es que no tenían relación con Dios hermano tú puedes leer cosas y no relacionarte con alguien tú sabes las estadísticas de cristiano lo que pesa lo que corre lo que mide lo que salta sus trofeos sus premios pero ojo tú no conoces a cristiano Ronaldo yo he visto a gente sufrir como si conocieran a Messi cuando se fue del Barça hoy todo el mundo hablando no se merecía el balón de oro si yo lo sigo queriendo aunque nos dejara como si los conocieran como si alguien fuera alguien tan íntimo que le rompió el corazón se puede morir tu madre y caerse tu casa encima y Messi va a seguir feliz en París ¿sabes por qué? porque no te conoce y tú vives como si lo conocieras saber datos de alguien ver a alguien por una tele no es conocerlo ver prédicas leer libros de religión escuchar canciones cristianas no es conocerlo hermano tu meta en la vida debe ser como la mía poder llegar a que un día digan de nosotros lo que dijeron solo de un hombre en la Biblia de Enoch y Enoch andó con Dios y Dios se lo llevó hermano que esa sea tu meta conocer a Dios es andar con Dios el pueblo de Dios no fue destruido porque no sabía la ley porque no andaba con Dios dejó de andar con Dios y lo cambiaron por otras cosas la pregunta es ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? ¿cómo podemos llegar a relacionarnos con Dios? ¿cómo podemos llegar a saber de Dios caminar con Dios y tener una relación con Dios solo hay una manera? Mateo 11 25 al 27 en aquel tiempo hablando Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños si padre porque así fue de tu agrado mira lo que dice ahora el pasaje atento todas las cosas me han sido entregadas por mi padre atento a las palabras de ahora y nadie conoce al hijo ¿quién es el hijo? Jesús nadie conoce a Jesús sino solo quien conoce a Jesús hasta aquí el padre ¿verdad? nadie conoce a Jesús sino el padre y nadie conoce al padre a no ser quien vale vamos a ir parte a parte porque tenemos que llegar a la parte importante nadie conoce al padre sino el hijo y nadie conoce al hijo sino el padre y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar repito repito nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y ahí hay ahora viene un añadido la relación no se queda entre ellos oye pues solo se pueden conocer ellos solo se pueden relacionar entre ellos no no el hijo conoce al padre y aquel a quien el hijo no todo el mundo repito quien conoce al padre y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar nadie puede conocer a Dios si Jesús no se lo revela y nadie puede llegar a Jesús si el padre no lo trae la única manera de conocer a Dios es porque Dios mismo nos lleva hacia él solo así si Dios no nos lleva hacia él no lo vamos a conocer nunca porque nosotros en nuestra naturaleza no queremos a Dios no conocemos a Dios no sabemos de Dios y después de que Jesús nos ha revelado al padre ahora que somos creyentes cuál debe ser nuestro anhelo ya no somos del mundo que no conoce a Dios ahora somos creyentes ahora Dios nos ha sido revelado y ahora sí conocemos a Dios cuál debe ser ahora nuestro anhelo que ya lo conocemos conocerlo más porque a la gente se le puede conocer y conocer mucho a mí ahora hay momentos que Alicia me dice te ha pasado esto y le digo que no que no me he molestado tú vas a saber si yo me he molestado o si yo no me he molestado y me mira y dice ay Juan Manuel no te he parido pero como sí y sí me había molestado claro como no hay escapatoria pero eso no es porque eso no es porque llevamos viviendo juntos seis meses eso es porque llevamos viviendo juntos once once ¿no? pero he pensado por un momento he dicho hoy se complica el día como falle como me fallan las matemáticas la hemos liado pero sí, sí, sí no ¿cómo se va a olvidar uno de eso hermano? pues muy fácilmente segunda de Pedro 3.18 dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén ¿cuál es el deseo de Pedro para los creyentes? ya conocéis a Dios pero creced más en su conocimiento hermano Dios es demasiado grande para conocer cuatro cosas de Él y decir ya lo sé todo de Dios ya conozco todo de Dios ya conozco las profundidades de los misterios de Dios no Dios es inmenso yo de verdad y espero no caer en una herejía pero yo creo que todo lo que vivamos en esta tierra no llegaremos a conocer todos absolutamente los detalles de Dios y por eso cuando lees libros de teología de los teólogos más profundos ves que hay cosas que le faltaron y que otro complementa porque uno solo no llega a conocer todo de Dios vamos conociendo a Dios pero hermano ese es el anhelo del creyente ya lo conocemos pero quiero conocerlo más quiero saber más de Él quiero andar más con Él quiero caminar más con Él y eso el mundo no lo puede es un regalo de los creyentes puedes conocer a Dios pero a veces no quieres y no solo debe ser nuestro anhelo sino que este punto lo quiero terminar con esto conocer a Dios es nuestra gloria es nuestra gloria mira lo que dice Jeremías 9 23 y 24 así dice el Señor no se gloría el sabio de su sabiduría ni se gloría el poderoso de su poder ni el rico se gloría de su riqueza más el que se gloríe gloríese de esto de que me entiende y me conoce pues yo soy el Señor que hago misericordia derecho y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco declara el Señor hermano la fama el poder la riqueza la sabiduría no debe ser nada para gloriarnos pero Dios dice el que se gloría gloríese en esto si hay algo que te debe dar alegría gozo si hay algo de lo que te debes sentir privilegiado y si hay algo de lo que te debes sentir honrado es de que me conoces no de cuánto dinero tienes no de que tienes una casa no de que tienes un buen coche tu mayor gloria es que me conoces a mí porque mañana puedes no tener la casa el coche y el dinero pero me conoces conoces a Dios y no hay nada más grande y más valioso que haber conocido a Dios mismo así que perdón de pecados conocimiento de Dios tercera cosa el tercer privilegio de los creyentes es que permanecemos en la palabra permanecemos en la verdad de Dios os he escrito a vosotros jóvenes decía el texto porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros la palabra de Dios permanece en vosotros hermano una de las marcas del creyente es que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y la palabra permanece en nosotros hermano en este mundo si tú preguntas qué es la verdad saben que te van a decir que todo es relativo es más hay una imagen que rondó mucho tiempo Facebook que salía una persona aquí otra aquí y aquí un número dibujado y uno decía es un 6 otro decía es un 9 y alguien decía no ves no es un 6 ni un 9 todo depende desde donde se mire pero alguien con más luces que el sopenco que escribió eso dijo o es un 6 o es un 9 porque alguien vino y dibujó un 6 o dibujó un 9 uno lo está viendo al revés y es la realidad si yo me pongo ahora aquí en el suelo y hago así hago un 6 y si hago así es un 9 tú vas a ver un 6 pero es un 9 lo importante no es lo que tú ves lo importante es lo que se quiso escribir ahí por eso hay gente que dice la Biblia cada uno la interpreta a su manera no Dios no ha dado una palabra la ha dejado aquí y ha dicho ahora cada uno que se monte la religión que quiera conforme a su interpretación no Dios ha dado un mensaje y Dios quiere que entendamos el mensaje que Dios ha dado la dificultad a la hora de leer la palabra de Dios no es decir a ver que entiendo es decir a ver que quiere decir Dios a mí me pone muy nervioso cuando voy a casa de alguien leen un texto y la gente empieza a preguntar ¿y a ti que te dice Dios ahí? no nos puede decir 30 cosas ha dicho una ya pero cada uno lo interpreta por eso hay pastoras porque alguien cuando leyó porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio alguien dijo yo entiendo que eso era porque había un caso en aquella iglesia de una mujer muy rebelde y lo pusieron por esa señora pero ¿quién es esa señora? no sé pero seguro que había una ahí que molestaba y pusieron por eso digo pero no está el caso de esa señora pero yo lo interpreto así pues ya está pues pastoras y así con todo porque si vais a hablar en lenguas que hable uno o dos o máximo tres siempre en orden con un intérprete y si no hay intérprete que se calle la iglesia yo interpreto que cuando viene el Espíritu Santo no hay control que no se puede controlar que no se le puede poner freno al Espíritu de Dios y si Dios quiere que hablen dos mil hablan dos mil pero es que ha sido el propio Espíritu de Dios que ha dicho que debe hablar uno, dos o tres que esto no lo ha escrito Pablo lo ha escrito Pablo inspirado por el Espíritu Santo y me resulta muy curioso que el Espíritu Santo hoy diga ah y mañana haga ve porque nos va a volver locos a ver Espíritu Santo dices una cosa y haces otra nos vas a poner nerviosos ¿qué hacemos? lo que dices o lo que haces no lo que dijo yo lo dije pero luego hago otras cosas ah pues entonces ahora vamos a hablar todos en lenguas al mismo tiempo no, no Dios ha dado un mensaje nuestra responsabilidad es entender lo que Dios ha dicho en su palabra no sacar nuestra propia interpretación y eso es difícil eso es muy complicado porque requiere mucho estudio mucho análisis y al final no somos infalibles y nos podemos equivocar pero no podemos jugar con eso de que cada uno lo interprete a su manera eso es muy peligroso la marca del creyente es que tiene la palabra de Dios en un mundo donde todo es relativo nosotros tenemos lo que nos enseña que nada es relativo hermano ahí te dicen todo es relativo la palabra relativo no está en la Biblia no es que nada nada es malo es todo según se mire Dios dice que hay cosas que son malas y Dios dice que hay cosas que son buenas matar es malo a ver lo de matar es malo según en que casos según en que casos hay los grandes dilemas tú habrías matado a Hitler si supieras que pero matar es pecado ya pero tú pecando evitas que él peque mucho más ya pero que decida Dios lo que quiere hacer con cada uno porque a lo mejor yo pienso que si mato a Pablo Iglesias España nunca llegará a ser comunista o que si mato al del PSOE pronto tenemos la derecha gobernando y a lo mejor me apetece la derecha y creo que así España pecará menos porque estará más en contra del aborto más en contra de los matrimonios del mismo sexo entonces si yo mato a la izquierda los valores de la derecha igual ganan para que España peque menos yo voy a matar a alguien yo no puedo decidir esas cosas ah vamos a matar a esa persona porque está sufriendo debemos darle una muerte digna quien decide que es una muerte digna hermano déjame decirte yo no creo que haya muerte digna me da igual morir solo en un accidente o morir en un quemado o morir ahogado no hay muerte que yo considere digna la muerte que corresponde al Señor imagínate que a la mitad de la historia de Job alguien dice Job te vamos a matar que te vemos sufriendo demasiado vamos a hacer el primer caso de eutanasia contigo Job porque te mereces una muerte digna ya has perdido a tus hijos ya has perdido tu dinero ahora encima estás con esa sarna esa lepra extraña super enfermo te vienen hasta los coyotes de la peste del pus que emana tu cuerpo Job deja que te peguemos un hachazo porque hijo mío te arreglamos la vida pues le fue bien luego solo Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte quien soy yo para decir quien nace y quien no nace quien soy yo para decir cuando muere una persona y al final siempre la patata caliente pero porque tú no tienes a nadie que esté sufriendo tanto y Dios quiera que no me llegue porque en ese momento tendré que luchar con mis valores que me dicen que solo Dios puede decir eso y espero que me ayudéis en los momentos de crisis de decir firme en tus valores solo Dios puede solo Dios puede será difícil es que hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil pero ha sido revelada en su palabra y la vida y la muerte le corresponden al Señor el mundo cambia leyes constantemente hoy te dice que esto es válido mañana te dice que no hoy te dice que esto es ley mañana te dice que es delito Dios ha revelado su palabra y nosotros la tenemos y eso es un privilegio nosotros tenemos la verdad de Dios y debemos estar firme en ella siempre Juan 17 6 al 8 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todo lo que me has dado viene me has dado viene de ti porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste la marca del creyente es que han recibido la palabra de Dios Juan 15 5 al 7 yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer si alguno no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se queman si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queráis y os será hecho a la gente le encanta esa parte pedí todo lo que queráis y os será hecho pero pedimos todo lo que queremos y es hecho si su palabra permanece en nosotros y si su palabra permanece en nosotros nuestras oraciones cambian porque cuando la palabra de Dios está en tu corazón tus oraciones van a sacar palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios y Dios va a responder a todas sí para su gloria porque es su palabra no va a responder sí a todos nuestros deseos pero va a responder al sí a todo lo que le da a él la gloria así que como creyentes tenemos la palabra de verdad y la marca de un falso creyente antes de ir al último punto es todo lo contrario es que rechaza se aleja de la palabra de verdad segunda de Juan 1 9 todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo en la palabra de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo déjame decirte algo los testigos de Jehová creen en Dios pero no tienen a Dios y me pueden llamar lo que quieras intolerante pero es la realidad si están lejos si han dejado la doctrina de Cristo no tienen al Padre los mormones no tienen a Dios porque no están en la doctrina de Cristo y Juan es claro si no permanecen en la enseñanza de Cristo no tienen a Dios no tienen a Dios los creyentes tenemos la palabra de verdad y por último en 10 minutos termino con el cuarto privilegio de los creyentes hemos dicho el perdón de los pecados hemos dicho el conocimiento de Dios hemos dicho el conocimiento de su palabra y por último la victoria sobre el maligno allí no porque allí son esclavos del pecado son reos de las tinieblas y Satanás puede hacer con ellos siempre sometido a la soberana voluntad de Dios pero ahí están a la merced de las tinieblas y del enemigo pero nosotros no hemos vencido al maligno mira que dice nuestro texto también nos escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno algunos consideran que el sector joven de la iglesia de allí probablemente estaba firme en las tentaciones firme ante las acechanzas de Satanás firme ante las acechanzas del mundo y de la carne y Juan pues quiere exaltar esa firmeza de los jóvenes ante esos ataques para decir habéis vencido al maligno pero eso no es algo solo de los jóvenes es algo de todos los creyentes los creyentes estamos debemos estar y podemos estar firmes ante los ataques del enemigo Efesios capítulo 6 versículo 10 y 11 por lo demás hermanos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo Santiago 4 7 por tanto someteos a Dios resistid pues al diablo y huirá de vosotros hermanos al mundo no se le puede decir resiste al diablo al mundo no se le puede decir estate firme ante el diablo porque el mundo está a merced del diablo es el príncipe de este siglo así lo describe la escritura sin embargo a nosotros Pablo nos dice como Santiago que podemos resistir al diablo ya no somos sus esclavos ya no somos sus reos ya no puede hacer con nosotros lo que quiera así que si algún día eres de esas personas que dice siento opresión siento la palabra vale más que lo que tú sientes y puedes sentir lo que quieras pero tienes una certeza aquel que es de Dios el maligno no lo toca si puedes sentir opresión porque anda como león rugiente buscando a quien devorar pero no le podemos tener miedo mira la escena más descriptiva podría ser el león del zoo yo siento al león pero no me da miedo ¿por qué? porque está enjaulado yo siento puedo sentir la opresión de Satanás puedo sentir la opresión de las tinieblas y más conforme sirves a Dios cada vez que te dedicas a la predicación la vida de un pastor está constantemente sacudida ¿para qué? para que desista ¿crees que Satanás está contento con lo que está pasando en Caminando por Fe? ¿hacia dónde vamos? todos los proyectos la gente que está llegando claro que no ¿Satanás va a querer zarandear el púlpito? zarandear el equipo pastoral zarandear la iglesia pero no le tenemos miedo nosotros vamos a resistirlo nosotros vamos a estar firme ante sus insidias ante sus acechanzas porque confiamos que Dios ha dado victoria yo no le voy a hacer la guerra porque la Biblia no me dice que le haga la guerra la Biblia no me dice que le pise la cabeza ni que haga una canción en la que hago un baile que se llama pisa la cabeza del diablo la Biblia me ha dicho que lo resista y que esté firme ante sus ataques no que me la pase hablando con él yo solo tengo que resistir yo tengo que hablar con Dios y resistir al diablo y algunos están hablando con el diablo y resistiendo a Dios dando la vuelta y no les va muy bien por eso viven perturbados ven sombras por la casa todos los días apaga la luz cuando no hay luz ya no hay sombras eso es el contraste de la lámpara es muy sencillo no debes tener miedo a las tinieblas si tú estás en la luz si algún creyente tiene miedo a las sombras si algún creyente tiene miedo a esas sensaciones debe preocuparme una cosa a lo mejor es que no cree que es creyente y en tal caso tampoco tenemos nada que hacer por ti porque si no eres creyente Dios tampoco te ha librado del maligno y por lo tanto estás a su merced como esa gente que dice quiero que vayas a casa de mi primo él no es creyente pero es que está teniendo presión y digo ¿qué hacemos? oramos se calma un rato y mañana vuelve pero el problema es que esté con Dios no que nos dotemos ahí no nos podemos quedar en esa casa la gente quiere parches rápidos es como libérame a la chiquilla para luego seguir pecando tranquila no va así hombre no va así solo Dios trae plena libertad somos guardados del maligno por el poder de Dios no por nuestras fuerzas por eso Pablo antes de decir en Efesios que debemos revestirnos de la armadura de Dios para estar firmes él dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque lo que nos da la firmenza ante el enemigo es aquel que ha vencido al enemigo yo no he vencido al diablo realmente lo ha vencido Dios yo lo resisto en su nombre yo estoy firme ante las acechanzas del enemigo en el nombre de aquel que lo ha vencido primera de Juan 5 18 sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca hermano esa es nuestra confianza hermanos miren es así de sencillo Satanás es poderoso mucho por eso no me hace mucha gracia la gente que juega a cantar canciones de pisa en la cabeza digo con el diablo no se juega hermano ni se hace memes ni se hace burla Satanás es poderoso y Satanás y sus demonios creo que tienen mucha parte en todo lo podrido que está este mundo y demuestran cada día el poder que tienen cada día hay suicidios cada día hay asesinatos hay violaciones y eso es una mezcla de la propia carne el pecado la esclavitud del hombre a la carne la maldad del hombre pero también el diablo a veces ves casos de personas que han cometido atrocidades y ves sus caras desesperados de no sé qué ha pasado como si hubieran sido poseídos hubieran hecho un destrozo y luego Satanás los vuelve a dejar sueltos sus demonios ahí ahora ve lo que has hecho mira que has liado yo estoy convencido que algunos casos son reales aunque la gente diga no está loco vamos a decir que este tiene un problema psiquiátrico porque esto no es normal ahora no sabe lo que ha hecho este quiere librarse y si muchos lo usarán para librarse pero estoy convencido de que hay casos de que los demonios pueden poseer a gente y hacer un destrozo y a veces lo ves en cosas más simples a veces ves que estás en esos tiempos que quieres orar ayunar levantarte en la fe porque quieres ponerte firme en la fe y de golpe tu jefe está más antipático de lo normal y de golpe tu padre te empieza a hablar feo y esa persona no creyente empieza a chincharte y digo pero que pasa si ayer no estaba así es ponerme a buscar al señor y parece que yo te lo digo todos los casos no serán pero en algunos estoy convencido que hay influencia demoníaca y es capaz de usar a personas impías para lastimar nuestro caminar con Dios y ponernos trabas y decir a ver si se desanima a ver si se viene abajo a ver si para por eso la Biblia dice porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales yo no digo que todos sean demonios pero yo no soy tan necio de decir que Satanás no juega en este partido yo no soy tan necio por eso a veces no sé incluso tu padre te pincha mucho y dices tú voy a hacer caso porque yo sé quién anda detrás mi lucha no es contra él no digo que estén completamente totalmente poseídos pero pueden ser influenciados pueden sus pensamientos sus palabras yo creo que Satanás es real creo que sus demonios trabajan en este mundo pero no tengo miedo yo estoy firme yo conozco esa realidad como digo para mí los dos extremos son peligrosos el que ve demonio en toda la gente ahora todos son endemoniados ahora cada uno que me ha pisado el pie endemoniado se ha cruzado la carretera endemoniado el diablo quiere que ahora no todo ahora vas al súper la cajera está antipática demoniado no pero tampoco me voy al otro extremo de los demonios no existen y ahí yo creo que es donde como hemos dicho al principio se requiere madurez se requiere sabiduría discernimiento y oración muchas veces ni llegaremos a saber que era pero nuestro deber es una cosa sea lo que sea estar firme sea lo que sea resistir no voy a deshonrar al Señor no voy a abandonar la fe no voy a dejar mi oración ¿por qué? porque nuestro consuelo es que no nos puede lastimar porque Cristo ha vencido Apocalipsis 12-11 ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte ha habido victoria sobre el enemigo por la sangre de Jesús así que hermano cuatro cosas que hoy te tienes que llevar a casa una cuando te ataque la culpa recuerda que tus pecados todos han sido perdonados dos en un mundo que le da la espalda a Dios recuerda que tú tienes un gran privilegio conoces al creador del universo así que gloríate en ello como dice Jeremías y sobre todo crece que tu corazón desee conocerlo más tres en un mundo donde todo es relativo tú tienes la única verdad que vale permanece en su verdad y cuatro en un mundo de tinieblas donde Satanás hace las suyas tú estás seguro en Cristo cuando sientas opresión cuando sientas lo que sea a tu alrededor recuerda Cristo ha vencido tú solo resiste y mantente firme hoy llévate esas cuatro verdades a casa dando la gloria al Señor vamos a orar padre gracias por recordarnos estas cuatro verdades tan maravillosas en este día gracias por recordarnos estas cuatro gloriosas verdades para todos los creyentes Señor ayúdanos a irnos de aquí hoy felices con estas cosas que hemos aprendido recordado Señor atesorarlas en el corazón a poder encontrar paz en medio del perdón que hemos recibido a poder crecer en el conocimiento de Dios a poder crecer y mantenernos firmes en tu verdad y en tu palabra y a poder resistir ante las acechanzas del diablo gracias porque tú has vencido y nos lo has regalado todo en Cristo Jesús y en su nombre te damos la gloria y te lo pedimos todo hoy y siempre amén amén y amén estamos de desayuno de desayuno te damos la gloria Gracias por ver el video